¿Alguna vez imaginaste ver a John Lennon de entrecasa? Hoy te proponemos una recorrida por subida donde vas a ver momentos únicos de este legendario cantante. Vení y recorre con nosotros esta muestra. Bob Gruen es grosísimo, el tipo le ha sacado fotos a todos los rockeros que han pasado por Nueva York, él ha tenido la posibilidad de fotografiarlos y en este caso fue amigo personal de Lennon y Yoko y su fotógrafo personal y por eso tenemos tantas fotos inéditas, tantas personales de su intimidad entre ellos dos que realmente son muy interesantes de ver. Han marcado momentos que realmente son emotivos. Intimidad total de una noche de visita de Mick Jagger a ellos al estudio de John y en el cual los fotografía a ellos tres tocando el piano, a Jagger, John y Yoko que realmente se nota que lo están disfrutando. La verdad es buenísimo. Bueno, esta muestra habla de los años de Lennon en Nueva York, de su última etapa desde el 71 al 80. Puede venir y emocionarse una persona de 70 años que tuvo la suerte de verlos en su tiempo y una chica de 20 años que lo heredó o simplemente le gusta la música porque es increíble. Viendo todas las fotos que hay, todas las situaciones retratadas, ¿en cuál de todas ellas le hubiese gustado estar? En la de New York City, en la terraza de él, donde Bob Gruen le corta con una tijera el borde de la remera y le dice, así te va a quedar mejor. Realmente es así. Si él hubiese asesorado y le hubiese dicho, sí, así le queda mejor. Sí, señor. En todas. No, ¿sabés en cuál? En la que está con Mick Jagger. Bien. Imagínate con los dos ahí, eso sí hubiera estado bueno. Me hubiera gustado. Súper tranquilos, ahí tomando unos tragos con Mick y con John. Tranquilos, ¿viste? Son amigos. Sí, sí. ¿Viste ellas que estamos? Otro encuentro con Mick Jagger. Seguimos sumando fanáticas de Mick, entonces. Me hubiera gustado ver qué hacen los dos juntos. Bien. ¿Y en qué situación te ves con ellos? ¿Tomando algo, haciendo un poco de música? No, música no. Bailo. Yo bailo. ¿Qué fue lo que más te impactó? La época. Me hubiese encantado vivir en esa época. Por ahí, con él, recorrer un poco la ciudad. Y fue una leyenda. Hubiese estado bueno vivir su música mientras la creaba y vivirla. Pero a mí personalmente lo que más me impactó fueron las fotos de, digamos, luego de su muerte. Y las después, cuando él ya no estaba, la repercusión, los medios, bueno, Yoko. Super recomendable. Las fotos espectaculares y el recorrido que plantea la muestra por su vida también está buenísimo. El pleno de New York es de lo que más me interesa, ¿no? Digamos, inclusive su música en ese momento, esa parte más cruda, en donde el tipo caminaba por la calle y de alguna forma, si bien era una estrella de rock, pero por otro lado era un tipo más dentro de una gran ciudad. Me fascina mucho. Y en varios. Aparte, Lennon es un mito. O sea, fotografiar un mito no cualquiera, ¿no? Toda la muestra es piel de gallina. Piel de gallina desde que entras hasta que salís. Acá tenemos una fanática. Eh, sí, se podría decir que sí. Vengan a verla, es maravilloso.